Hola que tal amigos, yo soy Meño Núñez y el día de hoy me encuentro aquí en el centro de la ciudad de los Mochis y estoy muy contento porque el día de hoy cayó el aguinaldo y pues decidí invertirlo de una manera un poco arriesgada estoy grabando este teléfono con... estoy grabando este teléfono... estoy grabando este video con mi teléfono, pero pues notarán la calidad, muchas veces no es la mejor me acaban de dar una rellenita, saludos y muchas gracias lo que voy es de que posiblemente me compre un iPhone, voy a ir a ver que onda, voy a ir a ver que tal esperemos llegar a una conclusión el día de hoy, lo quería compartir con ustedes porque es de esas cosas que dicen vale la pena, me lo merezco, para eso trabajo, entonces vamos a darle, bye como les comentaba, pues el día de hoy tal vez compre un iPhone, digo tal vez porque tengo ciertas dudas me estoy convenciendo a mi mismo, creo que es una buena inversión para mejorar ya sea la calidad de las fotos, de los videos que me da todo el contenido porque creo que a todos lados vamos con un teléfono, entonces muchas veces no traigo conmigo la cámara para hacer vlogs y creo que es una buena inversión, vamos a ver los precios, vamos a ver qué tal el año pasado pues me tocó darle una sorpresa a mi papá, fue una televisión, si gustan ver el video aquí se los voy a dejar o tal vez acá, no sé dónde, justamente traí esta camisa, este año le tocó a mi mamá, entonces decidimos invertir ese dinero en asuntos personales y pues también creo que yo me merezco una pequeña sorpresa, un pequeño regalito y vamos a darle, bye ok amigos pues como lo están viendo en el título hola que tal amigos pues ya estoy en mi casa y como pueden estar observando si lo compré, me animé y aquí tenemos el nuevo iPhone, este video se convirtió de un vlog a un unboxing, vamos a abrir el nuevo iPhone decidí comprar el color negro porque está un poco más sensual, un poco más formal, un poco más elegante, precioso, divino y pues vamos a sacarlo de su caja, quiero que lo vean este es mi primer iPhone, en comparación yo tengo un teléfono se llama ZT-B9, ese teléfono lo compré hace algunos años no pagué ni 4 mil pesos por ese y me ha salido muy bueno, nada más que si le queda de ver en la cuestión de fotos y video me gustó mucho en su momento pero decidí invertir, hacer esta compra para traer mejor contenido quiero empezar a tener vlogs, que bonito, se siente una gran satisfacción al momento de quitar esta plasta y como pueden estar observando, me sale esto ok, en la caja, vamos a ponerlo con cuidado en la caja nos viene con el cable para cargar recordemos que a partir del 13 pues ya trae el cable genérico de iPhone y del otro lado ya es tipo C, ya no es cable USB y el cuadrito te lo venden aparte, ¿por qué? porque consumismo ¿por qué? porque capitalismo ¿por qué? porque Steve Jobs yo era de las personas que no se me hacía congruente que había personas que pagaran tantos miles de pesos por su teléfono digo, al final de cuentas cada quien gasta invierte en lo que le dé su chingada gana pero esto es mucha inversión, mucha, mucha, mucha ¡ah, qué nice! tengo un sticker el meño compra un iPhone, por lo que se emociona el meño en cuestión de costos, a ver, vamos a hablar de costos fueron aproximadamente mil dólares no te pases de lanza obviamente no es dinero que yo tenga simplemente lo saqué con plan con una telefonía ahorita es diciembre de 2021 y tienen muchas promociones entonces les recomiendo que se compren su teléfono ya sea en diciembre o en mayo que es el día de las madres y estos artículos bajan su precio o ponen muchas promociones entonces si no es en buen fin esas dos fechas son muy importantes para aprovechar ok, esto es lo que trae la caja próximamente voy a comprar lo que es el cuadrito al cargador y pues lo que nos interesa es el iPhone este es el nuevo iPhone el iPhone 13 recordemos que salió al mercado aquí en México el 8 de octubre se hizo un caos cuando lo anunciaron porque era el nuevo teléfono que suplía al iPhone 12 nuevas mejoras en cámara en edición en velocidad en la carga este es el nuevo iPhone y estoy muy contento de poder tenerlo entre mis manos porque yo sé que es un sacrificio no es como que me esté comprando teléfonos o me esté dando este tipo de lujos cada rato y realmente volví a sentir eso que sientes de niño cuando abres un regalo de Navidad volví a ponerme muy contento muy emocionado y también muy nervioso porque no costó dos pesos entonces es de esos aparatos que dices lo compro o no lo compro ustedes me van a poder ver en el inicio del video como estaba de que sí como de que no pero pues al final de cuentas nos decidimos ahorita ya estoy un poco más tranquilo pero sigo igual de emocionado la verdad es que creo que voy a hacer mucho mejor contenido con este teléfono también pues la cámara ya estaba ya está en sus últimas tengo cerca de 5 o 6 años con la cámara y creo que ya ha dado lo mejor de sí pero pues principalmente lo compré para grabar y tomar fotos de mejor calidad a continuación les voy a mostrar algunas de las mejoras del nuevo iPhone ok, según el comercial este nuevo iPhone ofrece muchas mejoras entre las que destacan más tiempo de carga la verdad la carga en un teléfono es fundamental es muy importante y según el comercial este teléfono cuenta con 2 horas y media de carga más que la anterior eso es una gran ventaja también se habló en el comercial y en la presentación del teléfono que cuenta con un chip A15 el cual es un chip que lo hace funcionar mucho más rápido en la cuestión táctil el procesador y todas esas cosas tecnológicas las personas que saben acerca de eso pues lo recomiendan y lo avalan como uno de los mejores teléfonos hoy en día en el mercado a su diferencia del iPhone 12 de su iPhone anterior pues no cambia mucho estéticamente podemos notar que en el iPhone 13 las cámaras vienen en en vez de vertical vienen un poco en diagonal esto fue causa de muchos memes muchas burlas pero pues al final de cuentas creo que no lo compras por el acomodo de las cámaras simplemente por lo que es por lo que vale por el estatus y wow de ser una persona que decía no, es como hay personas que gastan tanto en iPhone hoy soy de las personas que se compró un iPhone y la verdad lo veo como un logro creo que es parte de crecer de mejorar de no quedarse conforme con lo que tienes de querer seguir teniendo más cosas para batallar menos la verdad creo que hoy en día un teléfono ya no es una ya no es un lujo sino una necesidad pero en este caso si quise darme lujo y está hermoso me gustó mucho entonces les voy a poner tomas más de cerca algo que le quiero acreditar a las personas que tienen iPhone yo tomaba una foto y la quería subir a redes sociales y bajaba su calidad o por ejemplo quería tomar una foto desde la aplicación de Facebook o de Whatsapp y bajaba mucho más la calidad de la cámara entonces con iPhone me dicen que está optimizado para que sea la misma calidad de que tiene en la cámara del teléfono en la cámara de las aplicaciones lo cual lo considero una gran y enorme ventaja hubo momentos en los que por ejemplo ya sea de noche un evento o lo que sea hay poca luz yo era de las personas que molestaban ya sea a las primas o a los amigos diciéndole oye me tomas una foto y me la pasas porque realmente yo sacaba mi teléfono y en mi pantalla salía todo negro entonces creo que las fotos hoy en día en oscuridad las fotos no manches la calidad de las fotos en iPhone y en los teléfonos de gama súper alta creo que es otro rollo están en otro nivel y quería tener eso quería tener eso en mis manos tener acceso a esas ventajas tecnológicas y ahora las tengo entonces creo que ese es un punto muy importante otra de las mejoras de este nuevo iPhone 13 es que tiene el modo cinemático en la cuestión de las cámaras a partir del iPhone 13 y ya cuenta con el modo cinemático el cual puedes enfocar y desenfocar es una reverenda monstruosidad en cuestión de cámaras vamos a probarlo más adelante como les dije este es de 128 GB lo cual es demasiado poder demasiado almacenamiento ok otra de las funciones de la cámara que se agregan en este nuevo iPhone es que cuenta con las fotos macro las cuales hacen referencia a que puedes tomar fotos a cosas muy pequeñas ya sea insectos ya sean flores muy pequeñas y puedes verlas con un panorama muy muy amplio eso también es una gran ventaja otra cosa que viene el comercial es que de las cámaras frontales es un 20% más pequeña lo cual lo hace estéticamente más bonito más hermoso más chulo más precioso este iPhone cuenta con más brillo con mejores gráficos esperemos y realmente sea una compra quería compartir mi emoción con ustedes realmente los invito a suscribirse agradecerle a las personas que se están suscribiendo a las que no los invito a suscribirse esto es totalmente gratuito solo le hacen el botón de suscribirse y ya depende de ti si me quieres apoyar activando las notificaciones o no yo soy Meño Núñez ahorita estoy un poco más tranquilo pero día de hoy compre mi primer y nuevo iPhone bye cha 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 ¡Muchas gracias!